Fueron capturados el representante legal Lucas Tamayo, el arquitecto Claudio Restrepo y el curador Urbano No. Uno de Cartagena, Ronel Llamas. Hay evidencias de que los constructores se querían beneficiar de esta obra de interés social, ubicada en un privilegiado sector de la heroica. Golpe demoledor a Acuarela, el polémico proyecto inmobiliario en Cartagena Foto, Tadeo Martínez Semana.